Perdón, ¿podría decirme si hay algún sitio donde pueda parar a dormir? Tiene un hostal a unos 30 kilómetros. No tiene pérdida. Lo verá desde la carretera. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería una habitación. Solo esta noche. Deja de botar la pelota. Deja la pelota de una vez. Déjalo. Déjalo ya. Señor Ortega, su habitación es la 23. No olvide la llave. Está aquí y acaba de sentarse en una cama bajo la cual hay alguien. ¿Es una pelota? ¿Hola? El club del terror.